¿Qué onda queridos youtubers? En esta ocasión les traigo los memes del Calcetagate, como bien ustedes saben, en las redes sociales Enrique Peña Nieto fue tendencia con el Calcetagate, luego de que fuera participante de la carrera Molino del Rey y tuvo un tiempo récord de 51 minutos o algo así, y bueno, parece ser que se puso las calcetas al revés, pero no fue así, y la gente lo comenzó a criticar por eso, pero Enrique Peña Nieto rápidamente colocó en las redes sociales sus calcetas, para que viéramos todos los mexicanos que él se las puso de la manera correcta, y bueno, fue cuestionado por los jóvenes que aplauden, que respondan rápidamente sobre sus calcetas, pero que no respondan rápidamente sobre las crisis que hay en México, sobre la problemática social que se vive día a día, y comenzaron a generar un montón de memes en Twitter, en Facebook, en Google+, y hay unos memes bastante graciosos, que creo que sí representan verdaderamente lo que está pasando en México, uno de ellos dice, tres años de gobierno, la única crisis a la que Peña Nieto ha respondido rápida y contundentemente, es la posición de sus calcetas, y ponen en letras rojas, como diciendo que no se ha atendido el problema de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, Tlatlaya, y bueno, un montón de cosas, en otro meme aparece Enrique Peña Nieto y diciendo, la calceta está bien puesta, pero ustedes se confunden porque el resto del país va para atrás, Otro muy chistoso es donde sale Osorio Ochón con Enrique Peña Nieto y dice, señor, necesitamos respuestas ante la crisis que vive el país, Enrique Peña Nieto tuita sus calcetas, ¿Qué hubo? ¿No que no sé manejar la crisis? Y bueno, evidentemente así continuaron saliendo un montón de memes, y bueno, yo respeto mucho todo esto de la publicación de material en las redes sociales, sobre todo el de los memes, porque creo que representan de una manera irónica, pictográfica, pues lo que siente la población mexicana, ¿no? Pues yo soy Fernando Mata, les dejo un gran abrazo y espero que hayan disfrutado los memes, que estén muy bien.